En la deferencia de atendernos seguimos con el tema el doctor Luis Isesqui, que es padre de Paola, una de las víctimas del atentado a la AMIA Luis Mario, saludos, gracias por atendernos Bueno, un gusto en saludarlos Bueno Luis, recién estábamos escuchando más que azorados no tan sorprendidos porque realmente la información que viene de toda India pero de primera mano, nada más ni nada menos que un médico forense del ejército israelí las cosas, las atrocidades que tuvo que ver y usted Luis le envió una carta al presidente de la república ¿Qué está pidiendo? Sí, yo ya se la mandé hace unos días concretamente lo único que le pido es que tanto como el gobierno argentino en su momento determinó que Hezbollah es una organización terrorista que lo haga también con jamás evidentemente todo lo que está pasando en este momento amerita a que no solo Hezbollah esté indicada como entidad terrorista sino que también lo sea jamás Bueno, todavía la respuesta no llegó yo no espero una respuesta personal porque no corresponde sino que lo único que espero es que el gobierno argentino a la brevedad determine que jamás es una organización terrorista tal cual lo determinó con Hezbollah En principio, por lo que hemos escuchado del ministro candidato va a haber que esperar al 10 de diciembre porque hasta ahora no hay un atisbo de realmente tomar la decisión ahora El 10 de diciembre se asume masa, no sé pero da la sensación que, no sé ¿Usted cómo ve la reacción de los principales actores políticos de la Argentina en este momento? Bueno, hubo una reacción de la Cancillería Argentina razonablemente bien no como las reacciones que tuvo en otra oportunidad poniendo el acento en que Israel no debe tomar reacciones desproporcionadas y olvidándose de los ataques que recibe Israel eso fue en algunas oportunidades manifestado por la Cancillería ahora emitió un comunicado un poco más, digamos, más sólido vinculado a ese tema y no tan ideologizado, ¿no? pero, bueno, nosotros lo que esperamos creo que lo que espera toda la Argentina y los argentinos de bien tanto como dice la carta es que el gobierno argentino haga lo mismo con Hamas que lo que hizo oportunamente con Hechebolá creo que no hay otra alternativa y creo que es lo que corresponde por eso por eso lo de la carta Bueno, Luis le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado era imprescindible que usted estuviese en el aire reafirmando esto porque además los argentinos hemos sido víctimas los argentinos, lo reafirmo esto hemos sido víctimas de dos atentados terroristas en uno de los cuales su hija fue víctima Sí, bueno, pero quiero completar lo que usted dice que seguimos siendo víctimas los argentinos hubo muchos muertos argentinos hay desaparecidos argentinos y bueno, lamentablemente es verdad lamentablemente los dos atentados en la Argentina se siguieron dando con esta matanza bárbara que existió en Israel Luis, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros ha sido pero muy, muy amable hace estos minutos, ¿eh? Gracias, muy amable usted por llamar No, por favor ahí estaba el doctor Luis Issesqui padre de Paola una de las víctimas del atentado a la AMIA este bueno, creo que hemos este abierto este nuestro que es el doctor que es el doctor que es el doctor